¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? Estuve al pendiente de mi trabajo y por tal me otorgaron este gafete FIFA. Pues a pensar en grande, ¿verdad? Tratar la manera de seguir trabajando de la mejor manera. Y un mundial. Creo que todo árbitro lo que desea es asistir a un mundial. La disciplina más que todo es lo que sobresale en un árbitro FIFA. Creo que el trabajo es doble, como bien lo decía. La verdad que sí, es un gran compromiso. Y a representar a Guatemala, pues ya es un trabajo que debemos ir mejorando poco a poco.